bueno qué tal buenas tardes buenos días buenas noches bienvenidos al canal un día más este vídeo quiero hacerlo en dos partes un poco a través de reflexiones y tal reflexiones parte chile parte 2 peluco en cuanto voy a grabar baja las frecuencias nos relajamos y ya viene aquí el tito rojo bueno en primer lugar quiero dar un beso muy grande a estos clientes que han venido este fin de semana por darme trabajo por salvar a su perro a su perro y más a su siva rock y eva albert ha venido desde barcelona os llevo en el corazón sois fantásticos muchísimas gracias por confiar en mí en morca pony academy venga vamos a saludar aquí albert y a eva ven aquí ven ya rock hippie uno dos y tres aquí 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 estaba con pimpinello bueno eva y albert un besito muy grande aquí pimpinello dice dale al like comparte el vídeo con tus amigos muchísimas gracias por confiar en mí muchísimas gracias por querer aprender de perros de verdad muchísimas gracias por haber querido salvar la vida vuestro perro a pesar de los 234 adistradores y al policía perito camino a este tipo que encima te dijo que tenía que sacrificar al perro viéndole 20 25 minutos esto qué es este intrusismo absurdo bueno es lo que hay así que la segunda parte va a ser un poquito menos ni menos ni más vamos a decir la verdad como puños le pesa y él le pese y muchísimas gracias por haber salvado a vuestro perro en dos días porque el tercero tuvimos aquí de casi de cóctel de fiesta haber entendido la psicología de los perros como dios manda todos sus ojos toda su pupila sus orejas como tiene que el perro que sentirse más feliz como saber sacarlo de la ansiedad como provocar que el perro os sienta os sienta a vosotros que soy los que tenéis la iniciativa que soy sus papás y mamás buenos los que tenéis el control de la situación y no permitir que el perro sea el que lleva la iniciativa el que esté dentro de la zona del confort constantemente que eso es lo que provoca lo que hacen los administradores estos de la salchicha y el quesito y la madre del cordero que encima estropear al perro más porque lo que hace es recondicionar todos los estados de ánimos buenos y malos y de todos los colores de todos sin sentido sin sentido así que un besito muy grande gracias por venir gracias por darme trabajo puedo continuar porque aquí hay que pagar muchísimas cosas y sobre todo lo más bonito de todo es que os llevan el corazón que somos amigos ya para siempre aquí tenéis vuestra casa para siempre ya nunca más tienes que pagar ya lo sabéis y sobre todo no haber sacrificado a rock le hemos salvado la vida porque a rock no le pasaba nada solamente necesitaba unos dueños que sepan hablar el idioma de los perros así que un beso desde aquí y ahora empezamos la segunda parte no veo froncito eva y albert empezamos la reflexión sin pelos en la degua agarrados que vienen curvas metemos un perrito en casa nos parece precioso la dopamina fluye por nuestro cuerpo le llenamos de zona de confort no entendemos nada de perros apenas tres trucos de adiestramiento todo lo comparamos con un hombre humano empieza a crecer rapidísimo y de repente empiezan los problemas no del perro sino el capricho vivo que emitimos en nuestro hogar sin importarnos su mente verdadera de animal de depredador de cálido y no de humano con colmillos y con ganas de apropiarse de lo que cree que es suyo ya que desde muy pequeño el humano le dijo que él era el rey si quieres a los perros aprende su verdaderamente y así poder comprenderle y darle estabilidad dentro de la manada de humanos el problema es sencillo no está de moda aprender verdaderamente la mente de los perros sólo preguntamos cuando ya no sabemos qué hacer es rarísimo que me llame alguien desde que el perro entra en el hogar y porque será es evidente al final quien paga el pacto es el animal que termina abandonado por nuestra incoherencia mental seguimos con el vídeo y bueno aquí estamos la segunda parte del vídeo bueno para mí todo está este tema que está pasando con el adiestramiento das una patada y salen 200 adiestradores tan positivo de debajo de las piedras que saben el eje b saben un pequeñísimo porcentaje de la inteligencia funcional lo que hace toda esta gente ahora lo hacía yo al principio de todos es el el primero primero de básica del eje b entonces tienes tienen un perro con un genotipo del carácter sumiso pensando que el golden el border collie la raza siempre es igual no hay diferentes genotipos del carácter si no serían todos igual por eso hay algunos que son dominante otro muerde otro más más miedetes otro más sumisetes la raza es un 15 20 por ciento de la de la perronalidad del individuo entendiendo el lenguaje corporal a la perfección como ellos se manifiestan y se hablan entre ellos es cuando aprendes realmente lo que está pasando claro pero si sólo te dedicas a dar salchichas a estimular su cerebro constantemente y encima hay una cosa muy importante que es cuando tú al perro siempre le estás estimulando con comida pues evidentemente el perro deja de olfatear el ambiente deja de ser curioso y está pendiente depredando y pendiente constantemente de lo que nosotros le vamos a dar no nos convertimos en un dispensador de comida un dispensador de dopamina y cuando el perro no lo consiga al igual que un niño cuando no obtiene lo que siempre nos ha pedido porque en ese momento no se podemos dar pues va a subir la intensidad se va a poner mucho más nervioso y va a empezar a aramis aquí y va a empezar a aportarse mal que es lo que decimos los mal llamados problemas de conducta todo esto no se basa en trucos de parque barato ni en hacer que el perro esté constantemente obsesionado con que le des comida sino entender bien toda la psicología del perro que es mucho más bonita que dedicarte a dar comida chantaje todo el rato al perro ya no chantaje soborno y una cosa os digo alguien haciendo un paralelismo alguien trataría un niño de dos años de tres años de un año de cinco años dándole todo el rato premios para que se porte bien sería antinatural sería casi una relación falsa artificial si lo bonito es entender también la psicología de los niños para saber cómo tienes que decirles que se porten bien cuando estés tranquilito te doy el estímulo positivo no todo el tiempo porque esta gente que estos adestadores positivos radicales están siempre el estímulo positivo constantemente el perro que ladra que lleva conmigo mucho tiempo es un claro ejemplo tiene un anclaje de si ladro consigo cosas si ladro consigo cosas estos adestadores dicen si ladra le das una salchicha así se calla y ya le venga matando mosques a callonazos y luego ladra más subiré intensidad subiré intensidad subiré intensidad luego dicen después de seis meses y dando salchichas no se cura el perro como si fuera un paciente enfermo ansiolítico de por vida y si no a sacrificar aquí están mis colaboradores esto es el equilibrio natural muy importantísimo entender que cuando el perro le estimulamos siempre por la vista por la comida porque el perro aparte de oler la salchicha ya sabe que la tienes ahí y tú le miras a los ojos hay un anclaje brutalísimo de obsesión de caza interior hay una obsesión brutal fijaros mis perros como van que siempre está con los seguidos de patrán tranquilito relajado yo les doy cariño lo tiene estimula positivo pero cuando están tranquilos y yo dejado de dar ahora mira cómo me piden ves la comer vídeo claro entonces si visitó este rato aquí acariciándoles se vuelven yonquis de mi caricia entonces bueno el adiestro de positivo hay que hacerlo siempre con muchísimo equilibrio y con un balance perfecto y no a lo loco estimulando todo el rato lo que son los ojos que lo único que hace es que cuando el perro no obtiene estímulo positivo va a aumentar por mil las ganas de obtener así que haremos otro vídeo hablando mucho más sobre todo esto bueno muchísimas gracias al ver ya eva un besazo y si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones bueno amigos y amigas para finalizar el vídeo quiero hacer una pequeña puntualización que es muy importante vale acordaros siempre que la clave de entender bien el cerebro condicionado del perro siempre pongo estos ejemplos no imaginaros un niño de nueve o diez meses que cada vez que te mira le das una galletita le das una chucha le das un gusanito el niño acabaría desquiciado siempre histérico esperando la recompensa por todo lo que hiciese o sea yo creo que no es una buena simbiosis estar siempre administrando estímulos positivos sin ton ni son por todo para tener una comunicación verdaderamente falsa ya no diría falsa sino antinatural no está bien dar una consecuencia positiva pero para eso hay que entender bien todo el lenguaje corporal ya no del niño quitamos a los niños porque si el niño hay que hacer entender que cuando está tranquilo recibe también una consecuencia en el caso del perro para poder saber si está también tranquilo hay que fijarse en las pupilas hay que fijarse en toda su cara que fijarse las orejitas para atrás que no quiere decir miedo por supuesto hay muchos tipos de oreja para atrás según lo que esté ocurriendo lo que esté pasando pero es muy importante darse cuenta que cuando un perro está esperando siempre el estímulo positivo está con las pupilas dilatadas está súper tenso está ansioso el corazón a full y es una vida muy agotadora porque siempre está esperando la recompensa de su dueño por todo no creo que sea una buena manera de crear simbiosis con los perros entonces la manera de que hacemos aquí el distramiento natural es claramente hacemos ese punto de positivismo pero siempre con un balance y con un equilibrio y con un criterio verdaderamente que funciona y no a lo loco para poder evitar problemas matando mosques a cañonazos para terminar amigos y amigas muy importante entender todo el cerebro condicionado lo que nosotros proyectamos en el perro con toda nuestra nuestra pensamiento que es lo que hace que nuestras hormonas nuestras frecuencias se activen o se desactiven y eso lo que hace que el perro confía en nosotros por eso aquí se aprende a autocontrolar nuestro estado de ánimo y que es brutalísimo aparte de manejar siempre la correa correctamente y entender el lenguaje corporal del perro y el genotipo del carácter que es la clave para saber por dónde tenemos que ir con este individuo y como siempre decimos la raza es lo de menos lo importante es el genotipo del individuo bueno ya iremos haciendo mucho más vídeos sobre esto que es muy interesante y hay mucha cosa que decir suscribiros al canal darle like así vamos apoyando el canal ya casi llegamos a 3000 a ver si hacemos un sorteo cuando lleguemos a los 5000 y a 200 o 300 likes pero bueno muchísimas gracias agradece y nada ya no me quiero reír más si quieres a tu perro aprende lo que piensa chao